¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? México se enfrentará contra Venezuela, Ecuador y Jamaica en la fase de grupos de la Copa América 2024 que se celebrará en los Estados Unidos. La selección mexicana abrirá su participación en el torneo el 22 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas en contra de Jamaica. En el segundo partido del grupo B, el tricolor irá a Inglewood, California en el Sofi Stadium frente a Venezuela. En los instantes y creo ha arrojado un buen grupo para la selección nacional, evadiendo a Brasil y Argentina y midiéndose con México, Ecuador. Y algo de suspenso, porque había sido Bolivia, porque después era el CONCACAF 6 y finalmente terminó resultando Jamaica, rival a quien ya enfrentamos en la Copa América Centenario. Parece que la selección nacional ha quedado enmarcada en una buena zona. México no atraviesa un gran momento, su eliminación en la Copa del Mundo, también un presente bajo en categorías inferiores y con pocas estrellas en el exterior. Está en reconstrucción el equipo de Lozano y me parece que en ese bombo uno donde estaban Brasil y Argentina y Estados Unidos, México era el negocio. Ecuador, la revancha de Maturín. Hace poco nos medimos con el conjunto de Félix Sánchez, siempre un rival complicado, pero Venezuela compitió y ojalá lo pueda hacer en los Estados Unidos. Y Jamaica, que ya lo vimos en la Copa América Centenario 2016, triunfó un gol por cero con tanto de Joseph Martínez. Conoce lo que es trabajar y enfrentar a la selección mexicana y por supuesto también a la selección ecuatoriana. ¿Son rivales complicados? Todos. Venezuela, al no tener el peso histórico de la victoria, al no ser una selección que esté con un laurel, que no tenga un logro o un título en su vitrina, tiene que ver con mucho respeto a todos los rivales de turno. Me parece que esta selección de México es ganable en comparación de otras que se enfrentaron en otro momento. Me parece que el rival más fuerte va a ser la selección ecuatoriana sin ningún lugar a duda porque va a llegar, al igual que la selección de Venezuela, luego es un transitar andado. Y otro, la selección de Jamaica, que siempre son interrogantes, pero tiene jugadores de altísimo nivel, hizo una muy buena eliminatoria para el Mundial de Qatar 2022 y veremos qué tiene en este momento. Insisto, no hay rival chico, no hay rival pequeño para la selección venezolana. Esto va a ser complicado, complejo, pero es hermoso poder tener a estas exigencias por delante en un evento como este para lo que yo considero que es lo más importante, que es la eliminatoria a la Copa del Mundo 2026, esa copa que se va a disputar en Estados Unidos, México y Canadá. Vuelvo contigo, Fernando, y la palabra que tengo en este momento, y te repito, es expectativa. No veo con desmérito ninguna selección, las veo complicadas los tres, son rivales que conocemos, pero que no se les puede mirar por arriba del ojo. El tricolor cerrará su fase de grupos en Glendale, Arizona, en el State Farm Stadium el 30 de junio para enfrentarse a Ecuador. ¿Por qué? Bueno, porque luego enfrenta a México, un rival que está llamado a ser el primero de grupo, se va a jugar ese partido en la segunda fecha en Los Ángeles, en SoFi Stadium, otro estadio de la NFL, la casa de los Rams y de los L.A. Chargers en la National Football League, un estadio que va a estar repleto de punta a punta de fanáticos mexicanos. Es una ciudad con una enorme comunidad mexicana y es el gran favorito para llevarse el grupo, por localía, por lo que representa el futuro mexicano, por esta parte del mundo. Y luego cierra en Austin contra Jamaica, que es el rival más accesible, el rival más comestible de este grupo B, dirigido por el técnico irlandés, que va a tratar de hacer historia con la selección de los Reggae Boys. Entonces, para mí México y Venezuela son los candidatos junto con Ecuador para avanzar en este grupo B, en cualquier orden, para mí son intercambiables, pero ese partido inaugural de Venezuela contra Ecuador, acá en Santa Clara, acá en el área de la Bahía, al norte de California, va en buena medida a marcar el estilo de Venezuela. Porque si suma tres puntos, va con menos presión a enfrentar el partido contra México, que vendrá de jugar contra Jamaica, su partido inaugural. Y luego, si sale con un empate o por qué no la victoria ante México-Venezuela, puede ir tranquilamente a Austin a enfrentarse a Jamaica. Otro detalle, el hecho de que en Austin juega Dani Pereira, quien muchos intuyen, incluido el propio Dani, va a estar convocado para esta Copa América y tiene la ventaja de conocer. Vamos a hacer un análisis en caliente de sensaciones, porque a fin de cuentas es eso lo que deja un sorteo de fase de grupos. Y vamos a comenzar con México. Si hay un tri que se le puede ganar es este. Recuerden lo que pasó en Qatar 2022 con aquella selección del Tata Martino, luego esa extraña transición con Diego Coque, luego con el Jimmy Lozano, sí, ha recuperado un poco de identidad esta selección mexicana, pero no es la de otrora, a pesar de que hay elementos de respeto como el Chaquito Jiménez, como Edson Álvarez, como Héctor Herrera, entre otros. Es un equipo al cual se le puede ganar o al menos en su defecto sacar puntos. Luego está claro.